Nuestra seguidora Ardina nos envía el siguiente caso, nos comenta que hace algunos años dormía en una habitación donde los asustaba un aterrador ente constantemente, al grado que una de sus primas sufrió una aterradora posesión. Una tarde le sacó una foto a su hermana, quedó aterrada al ver que en el póster que estaba en el fondo, aquel aterrador ser que las acosaba apareció de un modo impresionante. Vamos a ver lo que registró. Gracias por ver el video. Nuestro seguidor Freddy Vega nos envía el siguiente caso, nos comenta que en una plaza de Chile suceden varios eventos paranormales, se comenta de una niña que murió en ese sitio y otra más que se suicidó. Los vecinos dicen que por las noches se escuchan horribles ruidos y se ven sombras, un día al sacarle una foto a un árbol en él se deja ver lo que parece hacerles el rostro de la pequeña que murió en el lugar. Vamos a verlo. Alejandro Varela nos envía el siguiente caso, comenta que en la bodega de la zapatería donde trabaja se decía que había una niña fantasma que a varios de sus compañeros le se les había parecido. Un día al ver que algo se movía en uno de los pasillos le tomó una foto y al parecer registró ese impactante espectro. Vamos a verlo. Gracias. 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 Lisa Linas nos comenta que debido a la contingencia la mandaron a laborar en casa de su trabajo, pero uno de sus compañeros se quedó en su oficina y ha registrado evidencias paranormales impactantes en el sitio y nos envió una de ellas. Este es el documento. Freddy Salazar nos envió un caso impactante. Nos comenta que en su casa de sus ex suegros ocurren fenómenos paranormales. Lamentablemente perdió a su hija con su primera esposa a la edad de cuatro años. En una fiesta de otra de sus hijas al sacar una foto en familia en la ventana se vea la pequeña fallecida. Vamos a verlo. Nuestra seguidora Carla Martínez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en un viaje a un castillo en Bélgica su padre le sacó una foto junto a su hermano en un cuarto oscuro, lo que sale detrás de ella es simplemente aterrador. Esto fue lo que registró. ¡Suscríbete al canal! Freddy Salazar nos comenta que en la casa de sus ex suegros les tiraban las cosas, les cerraban las puertas y se escuchaban voces. Un día su hija le comentó que había alguien en el cuarto donde estaban, no le tomaron importancia, pero en unas fotos que le sacaron registraron algo simplemente aterrador. Vamos a verlo. Carlos Naranjo nos envió la siguiente fotografía que le tomaron a una conocida y que es simplemente aterradora. Esto fue lo que registró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.